Necesitamos agua, necesitamos agua, necesitamos agua, necesitamos agua. Habitantes del fraccionamiento La Rosita acudieron hasta las instalaciones centrales de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para exigir una solución a la baja presión que se registra en la zona. Con pancartas en mano, los inconformes intentaban cerrar las oficinas, pero fueron atendidos por personal de la descentralizada quienes les presentaron un documento en el que se comprometían a resolver el problema. Estos trabajos nos llevarán aproximadamente un mes a partir de esta fecha, buscando que estas acciones se buscan tener unas condiciones de volumen y presión adecuadas para esta zona. ¡No se nos arreglan! No, 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 no. Sin embargo, la propuesta no fue bien vista por los habitantes del lugar, ya que la presión del líquido se perdió en pocos días, además de que la Junta Municipal no mencionó retirar de su toma general la conexión que se realizó para los nuevos fraccionamientos. Pues muy inconformes, demasiado inconformes, en un mes nos dan solución, volvemos a tener la presión dentro de un mes, entonces estamos inconformes porque hace una semana nos quitaron la presión del agua, entonces en una semana mínimo pues queremos el agua, la misma presión que nos quitaron la queremos dentro de una semana. Un vaso de agua se llena en tres minutos, sí, un vaso de agua, planta alta, no hay agua, los baños están, pues para qué me preguntan, ¿verdad? Es lógico, o sea, no tenemos agua relativamente, y eso fue hace una semana, a raíz de que se hicieron fraccionamientos a nuestros costados, de ahí se conectaron, quitaron la presión y es lo que queremos esa respuesta. Ellos nos dicen que se va a regular dentro de un mes, pero que va a ser paulatino, entonces eso paulatino se supone que van a hacerlo todos los días, entonces invito a los medios a ver si es cierto que van a hacerlo todos los días, hasta lo cual yo en lo particular pues no creo hasta que no lo veo. Tras platicar nuevamente con el Comité de Vecinos, se decidió levantar la manifestación para dar oportunidad a la Junta Municipal de restaurar la presión paulatinamente, o en caso contrario, volver a intentar acerrar las oficinas. Con imágenes de Daniel Alvarado, Damaris Díaz, Las Noticias NMAS.